El día en que tú naciste, el día en que tú naciste, el día en que tú naciste, Estrenas del Cielo Quisiera Abajarte vos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Ganaron cuatro palomas Por tu vida Naciones de una vez Hoy por ser día de los años Te deseamos felicidades Con las líneas y flores Hoy te dejo a saludar Hoy por ser día de los años Que venimos a cantar ¡Bravo!